La actual Asamblea Nacional se encuentra en funciones desde mayo de 2013. La segunda vicepresidenta de la legislatura, Marcela Aguiñaga, recuerda que los recesos son tomados generalmente en febrero y agosto. Bueno, nos corresponde por ley de conformidad con la Constitución tomar dos recesos legislativos en febrero por las vacaciones de la costa y en agosto por las vacaciones de la sierra. Sin embargo, el primer receso establecido por la actual administración fue entre el 26 y el 31 de diciembre de 2013, que dan nueve días a favor de los legisladores, y 15 días más para el mes de febrero. La realidad es que los asambleístas que hoy estamos en funciones aún no hemos completado un año de actividad, la completaremos en el mes de mayo, para podernos ganar el derecho a tener un mes de vacaciones. No obstante, la decisión del CAL podría apuntar a ofrecer los días pendientes antes de las elecciones del 23 de febrero o incluso sumar los días de este mes, por lo que los asambleístas tendrían libre 24 de los 28 días del segundo mes del año. Mi opinión será de que completemos los nueve días que nos faltan y luego esperemos que se cumplan los seis meses más de trabajo para tomar las vacaciones correspondientes. Estamos en elecciones y nosotros vamos a trabajar de día claro por nuestras organizaciones políticas. Para mí no es un tema relevante, me parece que es un tema administrativo secundario. La decisión será adoptada este miércoles por el Consejo de Administración de la Legislatura. Eduardo Córdoba, Ecuador TV Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.